Mírame, tengo 16 años, 16, solo necesito mi espacio Prácticamente soy un adulto, pero me sigues tratando como una semilla ¿Me estás escuchando? Se llevan puesto, Raya Yanabe Que se llevó la bolsa del mercador ¿Qué es eso? La bolsa del chino, cabrón ¿Ah? La típica de estar aburrido Y si, muchos sean porque están bien al pedo Lo bueno de tener greña larga es que puedo ser mi propia waifu y juzbando No soy fanboy ni nada Yo no soy gay Nomás vi la falda, estando aburrido Y yo sé, anda a jugar un jueguito, no tienes frase de puto No sé, anda a leer algo Experimento otaku Idea, hacer un table dance de anime El cliente que reciba la experiencia se pondrá unos lentes VR Donde podrá ver la persona que le dará el servicio de forma de anime Incluso se le podrá cambiar la cara Para que el cliente tenga la mejor experiencia Con su personaje favorito del anime ¿Qué más le gusta? Te puede comer un travesaño, ¿eh? Sí, sí A ver Voy a un, qué sé yo, un table dance o lo que sea Bueno, y ponerte esas gafas Y con esas gafas poder ver que te estás cogiendo tu waifu ¿Y qué te estás cogiendo? Tal es año Se pintó la camiseta de la tipa de la publicación de ayer Voy a mostrar esto, pero... Una mina muestra que su remera está imprimida donde tiene la goma, ¿no? ¿Cómo es que está imprimida ahí? Estampada, mejor dicho, una imagen de un perro le dándose una mona china ¡Ah, cielos! Eso fue tan enfermizo que casi vomito Dije casi El perro cogiéndose una mona china ¡No usa una mina! O sea... No entiendo el mundo Vale, otra vez el perro, no No quería ver esto Dos hombres, distintas épocas Un abuelito Y un travesti O sea... Bueno... Sí, distintas épocas Y el señor dijo ¡Ay! ¿Por qué me senté con este puto? Pinche juego trolo Yo lo jugué con la intención de masturrar De masturrarme Y luego vi una morra colgada Y dije ¡WTF! ¡Qué loco! ¿Qué idea? A lo que se preguntan me la jale igual Bueno Solamente un energúmeno se puede calentar con esto ¡Oh! 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 ¡Mirá! ¡Mamucha! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Mirá estos dos bichitos! ¡Helena! ¿Me decías? Reaccionando al yaoi con mi madre Pido perdón Ya voy a despedirar Si sos puerto miralo a escondida No mires tanto eso Ay a ver que hay Eh wey ¿Te imaginas que la historia de un anime romántico se desarrollada en México? Y a mí que vergas me importa Algo como Te amo Pachotaku Y yo a ti Lupe-chan Se besan En cámara lenta Mientras viajan En el transporte público Con una Pumbia de fondo Bueno No sé por qué Delay esto Entonces debe ser bueno Este ¡Qué vergüenza! Pase hoy Ayer me quedé A dormir Con mi amiga Vimos la trilogía De Kung Fu Panda Y un Death ¿Nuke? ¿Qué? Luego de una discusión Le comencé a hacer cosquillas Ella solo se reía muy fuerte En un momento Pegó un grito De seguro Su madre escuchó Porque después De ese grito Ella bajó A la sala Ella me vio Encima de su hija Yo me puse Roja Y me hice A un lado Ella solo preguntó Si estábamos bien Y se fue Ya en la mañana En el desayuno La madre De mi amiga Solo me preguntó Si tenía pareja O que si tenía O alguien Que me gustase Yo respondí Con un sí Y le dije Que quiero intentar Con el chico De mi trabajo El que tiene novia Después de comer Me fui a casa Y a las horas Mi amiga Me llama diciendo Que estaba triste Porque su madre Le quito Sus mangas Y sus juguetes Especiales Al parecer Su madre Se metió A su cuarto A buscar algo Creo que No debí Hacer las cosquillas Y ahora Y ahora ¿Quién? ¡Lavará los platos! Acá hay La foto de una mona Esta ¿Es real? O se está fumando Algo No sé Es una historia rara Solo entendí Que la chica Es que me gato Es una piruja La madre Eso es un buen ejemplo Amigo Y capaz que sí El sueño de oveja Literalmente El sueño de oveja Yure No sé Yo le pregunto A una amiga Que después Ya le dejó De seguir Que esa tenía novio Le pregunto En su Instagram ¿Te gusta Yure? Yure es cosa Levica De anime Que después Esto es un pavado ¿Cómo vas a preguntarle A alguien Y encima A una mina Que es novia De tu amigo O sea ¿Qué boludo Cómo me vas a preguntar Eso Me quedes ubicado En un pájero Aquí va Me traje rápido No sé Si estoy a real O no Me he chupado huevos Pero Pero es curiosa Interesante No sé Interesante no Pero Al menos Sé sincero Edad 26 años Me gusta el anime Me gustan los videojuegos Odio salir de fiesta Soy pobre Soy hijo Esto ya no es divertido Es triste ¿Qué? Wtf ¿Qué mierda es esto? Ay mierda Un chiste incestoso De catefagar No, no Hablúas mucho Ya Ya me llamo Pajales Ay no ¿Por qué todo muestran Las axilas? Si yo fuera Futado Iba a aprovechar Que el incesto Es legal Y quedarme Con estas cuatro ¿Eh? Porque es sensual La parte más pura Del cuerpo femenino La mayoría de los pechos Culo Mulo Nariz Boca Pueden Pueden ser cambiadas Con procedimientos artificiales Pero Las axilas son hermosas Naturalmente ¿Qué? ¿Qué mierda? O sea Aparece el rando Salido de una cantadilla Decir paga O decir asquerosidades Dios mío Ay muro Mucho texto esto Han pasado años De que nos enamoramos Y nuestro amor No ha hecho nada más Que crecer Este viaje Ha sido muy difícil Por las Mow World Z Z Z No sé qué significación Que me simpean Y los Cokes Z Resentidos Que Están tras Mi distinguida Dama Pero el amor Lo puede todo Y nadie puede En contra del Emperador El emperador De la pelotuese Hoy con Dios God O sea Dios Dios Como testigo Como Yes ¿Qué dice? No creo testigo No creo Testigo Lo escribió tan rápido Para la mierda Que no importa nada Y con la bendición De Túnez Soto Que mi abuela será Hoy renuevo mis votos Matriboniales Con mi esposa Mino Nakano Del anime Otobono Hanoyome Como lo dije Tiempo atrás Puedo protegerla Y cuidarla A ella Y a nuestra familia No dejaré Que esos Cokes Le pongan un dedo encima Nadie la pone un dedo encima Porque no es real Te puso de rodillas A rogarme Por renovar mis votos Con ella Porque Que alucine Que es chisofrénico Porque Bio Obviamente digo eso Porque no me lo toma En serio para nada Porque Bio Scoop Lo iban a Intentar también Este año Y yo accedí A defenderla Con mi vida También Me robó Porque La desnude Mostrada Y también Lo hice Ya quiero ver A todos los Cokes Presentidos Que también Postean a mi dama Pero no importa Porque soy yo Quien está Echando pasión Con ella Usaré la pantalla Del año pasado Porque Que flojea Acá está la foto Del pajero Este Que está Fotoshoqueado En el escenario A la ver Sabía que el mundo Médico estaría Lleno de horrores Pero este es el Extremo de lo vil Y asqueroso Que guay No Que curseado Me vengo O sea Este Se tomó en serio Un grupo de Facebook Se le tomó a votos Con un Personaje Digo Se le tomó Literalmente En serio Edgar de Manuel No sé Que significa Esto Comiendo Del ADLG Le propongo Matrimonio Ante ustedes ADLG ADLG Llegamos Alina Alacrano Del anime Blablabla Ay Dios Mío Qué pelota Me ves Al anime Me jura mal Es respetar En la salud Me da Toda la eternidad Sin importar Cuantos Kun Si tenga Blablabla Filma Del Coso Ay no Dios Mío Yo creo Que esto Suficiente Suficiente Mira Ahí El tipo Feliz Quiero que esté Bien consciente De que usted Me da asco Y hoy presento Mi renuncia Es como Este japonés Que se Se casó Con Hasurimiko Esta Y también Creo que hay A uno Alcanzándose Con una almohada Muy bien Eso Fue asqueroso Acaso No hay nada Que estos Dementes No hagan Bueno gente Creo que Lo dejo Hasta acá Creo que El último Fue demasiado Si le gusta Que siga Esto O prefiero Hacerlo Una vez Al año O quizá No Maya Creo Que No Tengo Un objetivo Tan Admirable Como El Tuyo Lo único Que paseo Son unos Sueños De mierda Pero Le voy A echar Ganas Loco Su P 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 Gracias por ver el video.